Tartaletas 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 Yo le pongo Un 10 de 10 Están muy sabrosas las tartas Están muy bien hechas Muy bien preparadas Están sabrosas Recomendamos al 100% Comprar, solicitar y ordenar sus tartas Aquí en El Puntalito Así es amigos El negocio de tartas se llama El Puntalito Y está ubicado en la calle La Cieneguilla En el municipio de Animas Trojano Aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez Y ahora si ya con las tartaletas nos dirigimos al Tianguis Tartaletas Bueno amigos pues ya llegamos al Tianguis de San Juan Bautista La Raya está bastante grande repleto de varios negocios hay también locales de comida garnachitas, miel, ropa, verduras, frutas quesadillas yo los invito a que vengan a este Tianguis porque tiene un valor también muy importante la gente compra su comida, compra sus productos a un costado tienen unas canchas de básquet tienen canchas de fútbol o sea realmente es como armar tu domingo familiar aquí en La Raya entonces realmente tiene un valor bastante apreciable yo los invito para que vengan vamos a ponerle las redes sociales claro de algunos negocios que tengan sus redes sociales tanto Instagram, canales de Youtube cuentas de Tik Tok y también páginas en Facebook para que también puedan seguirlas Así es muchachones como aproximadamente ya son como las 10 y media de la mañana las 11 de la mañana ya es una buena hora para degustar de buena comida oaxaqueña hemos llegado a este puestecillo de comida todo se ve muy delicioso así es muchachones pues este yo voy a pedir un poquito de de los guisos que andan por aquí ah muchas gracias cafecito pues este que tienen con tacos blandos las blandos son de palitos con tazajo cecilla chicharrón con queso y de parroz rojo están buenos ah su mecha orale que bárbaro muchas gracias otro mismo que tal amigos eh realmente estos este es un gran gusto es un placer estar en este puestecillo de garnachas y yo voy a pegarle una mordida a mi taco así que vamos a unos recios dijeran por ahí y bien y y y y y y y y Buenas tardes, tenemos variedad de plantas de 100 pesos hasta 10 pesos, anturios, macetas de cerámica, plantas ornamentales, doña Ceci les tiene a la venta, variedad de plantas. Muy buenas tardes, empezamos a vender aquí en el pequeño Tiang, en el Tancón Bautista de la Raya, yo traje estos productos que son artesanías, traje el barro de Puebla y voy a vender unas plantas, con esta empezamos y ojalá en el transcurso de cada ocho días vamos trayendo un poquito más de productos, tanto sombreros como bolsas, eso es lo que yo voy a vender acá. Yo le mando un saludo a todas las personas que ya saben del Tianguis y que han venido. Buenas tardes, los invitamos a que nos acompañen aquí al Tianguis de San Juan Bautista de la Raya todos los domingos de 8 a 3 de la tarde, hay variedad de antojitos. Buenas tardes, los invitamos a que nos acompañen aquí al Tianguis de San Juan Bautista de la Raya todos los domingos de 8 a 3 de la tarde. Los invitamos a que pasen acá al Tianguis de San Juan Bautista de la Raya. Acá tenemos variedad de gorros, sudaderas, pants, guantes, calcetines y ropa para toda ocasión. Tenemos venta de cubrebocas, KN95, KF94, tricapa para adulto, para niño, gel sanitizante, todos los artículos para combatir esta pandemia y para estar seguros. Hola, somos el Tianguis. Estamos ubicados en el Tianguis Dominical de San Juan Bautista de la Raya dentro de la unidad deportiva El Tequio en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. También pueden visitarnos en nuestro local ubicado en la calle García Vigil número 54 San Juan Bautista de la Raya o seguirnos en nuestras redes sociales como Encrepados. Contamos con un horario de servicio de 6 y media a 10 y media pm. Pues este fue un gran evento, fue una gran experiencia que yo me llevo. Quiero pues más que nada agradecer a todas las personas que participaron en este video. A continuación en la descripción del contenido vamos a poner cada una de las páginas o redes sociales de estos negocios. Quiero agradecer al negocio de crepas que se llama Encrepados, que tiene un gran menú y que vende tanto bebidas como crepas. Quiero agradecer principalmente también por la invitación que me realizó uno de mis amigos que trabaja aquí en el negocio de la señora Olivia, que tiene a venta pues tacos de chiles rellenos, tacos de puerquito, tiene sus aguas frescas. Y a continuación tiene un mensaje muy importante que decirles a todos ustedes. Buenas tardes. Pues miren, aquí se realizó el mercado, aquí se llama El Tequio y se acaba de realizar el mercadito. Y estamos unidos, somos como 70 personas que acabamos de hacer el mercadito y los invitamos para que vengan y participen a venir a comprarnos. Hay todo tipo de antojitos y hay varias cosas de ropa, de accesorios, de cosas para el hogar, para todo tipo. Y los invitamos que vengan, participen con nosotros y bienvenidos. Que vengan ustedes también, es el área del deportivo también, vienen a jugar, vienen a divertirse los niños, hay juegos, hay todo. Los invitamos para que vengan y participen y les agradezco de corazón, les agradezco al muchacho que vino para que nos anuncie y estéamos contentos aquí un ratito agradable los domingos para estar a gusto. Los esperamos, bienvenidos, que sean todo el que quiera venir, las puertas abiertas las tienen, gracias. Así es muchachos, les agradecemos a todos ustedes, por favor compartan este contenido, publiquenos en sus grupos. Gracias. 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 Gracias.